¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy vengo con un haul con cositas de Stradivarius, de Woman's Secret y también les voy a estar enseñando algunas cositas que me ha mandado mi prima, que me ha regalado así que si quieren ver las cositas que he estado comprando y demás, ya saben, quédense ver el vídeo bueno, antes de comenzar a enseñarles las cositas, les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho y a que me regalen un like si les gusta este tipo de contenido y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar a enseñarles las cositas he estado comprando en Stradivarius, en Woman's Secret también, que aproveché descuentitos para hacerme con un par de pijamitas y también hice una pequeñita compra en Primor, en Sephora que lo de Sephora ya se los habré enseñado en mi vídeo de mi maquillaje diario hemos puesto esos productos a prueba, pero bueno, tengo por aquí el cartoncito del set que compré en Sephora que viene un iluminador de Rare Beauty, en líquido, un perfilador de labios de REM de REM Cosmetic, o REM Beauty, perdón luego también viene un labial, tipo labial perfilador en acabado mate de la marca de Lady Gaga que se llama House Labs, luego tenemos un colorete en formato barra de la marca Ilia un bronzador en barra también de Milk, que ya les digo que si no han visto ese vídeo vayan a verlo porque ya lo tendrán subidito y los productos la verdad es que me han encantado, los llevo puestos hoy y me encantan la máscara de pestañas FanFest de Benefit también esto salió, me costó creo que unos 64 euros más o menos y la verdad es que por el precio que tenía, pues no lo podía dejar ahí porque tienen productos de marcas muy top, son favoritos de Sephora además muchas cosas nuevas, por ejemplo el labial de House Labs hace poquito que la marca ha llegado a España así que bueno, tenía muchísimas ganas de probar estas cositas y ha sido pues la ocasión perfecta para hacerme con ellas y probarlas con la compra de ese set me enviaron de muestra este serum de vitamina C de la marca Antipodes dice que nos va a dar un glow, dice Glow Ritual Vitamin C Serum contiene 10 mililitros, que para hacer una muestra está bastante bien y bueno, lo probaré a ver qué tal y ya les contaré en un vídeo de productos terminados pero tiene muy muy buena pinta por cierto, en los labios llevo este labial de Moira que todavía no lo había usado y me lo acabo de poner ahora porque me apetecía muchísimo y no aguantaba más es este de aquí, en este formato tipo crayón el tono ya se los enseñé en el haul además es el que llevo puesto y queda súper bonito desde acabado mate pero se siente cómodo y no noto los labios para nada resecos no me marca las pilecitas ni nada en exceso así que vamos muy 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 bien con este labial ya les voy contando de todas formas cuando grabé el vídeo de la paleta de Moira que cogí junto con él con el labial lo usaré también para que lo hagamos todos juntos pero lo quería empezar a utilizar ya porque creo que es un tono que para mi día a día me va a venir genial desde los que yo suelo utilizar así que ya va directito para el tocador bueno voy a continuar con cositas que cogí en Strativarius para empezar me cogí esta camiseta es tipo polo con el cuello de camisa es en blanco con rayitas en rosa o rayitas rosas con blanco no sé cómo lo queramos ver las hay en más colores si no recuerdo mal estaba también en azul celeste y en azul marino puede ser y creo que también estaba en blanca a mí me gustó mucho en este color para esta temporada y además creo que sienta genial y bueno me la quise coger y esta tiene un precio de 15,99 a ver si se enfoca ahí porque como la estoy estrenando tengo la etiqueta por aquí aquí tenemos el precio y me lo cogí en la talla S la talla más pequeña es la XS pero bueno yo me quise coger la talla S porque vi que tallaba un poquito corta y a mí me gusta que me quede pues a la alturita del pantalón más o menos no me gusta que se me vea mucho la tripita entonces pues quise cogerlo en una tallita más y bueno les voy a dejar un zoom por aquí por si quieren coger el número de referencia o lo que sea pero bueno es súper bonita es como en un punto de canalé ya les digo queda a la alturita de la cintura por lo menos esta talla a mí me queda justo en la cintura un poquito más abajo quizás y la verdad es que súper contenta y muy 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 bonita ya les digo que había más colores y es bastante cómoda y fresquita otra comprita que hice que se me olvidó traerlo pero les dejaré la fotito por aquí por pantalla es un colorete de la marca Sephora lo compré en Sephora también creo que me costó unos 12 euros en el vídeo de mi maquillaje diario también lo uso y lo pongo a prueba por allí porque lo estrené en ese vídeo es el que llevo puesto combinado con el de Ilia en barra y la verdad es que queda súper bonito y la verdad es que queda súper bonito puesto en combinación ambos como les digo tiene un precio de unos 12 euros más o menos por pantalla les dejaré la fotito del colorete eso sí en el vídeo que lo pruebo se lo digo tiene shimmer el mismo colorete lo dice que es de acabado con shimmer pero queda es que queda precioso deja un glow en la mejilla súper bonito y bueno estoy encantada con esa comprita también sigo con Stradivarius que me voy de acá para allá de allá para acá y no paro y sigo con Stradie me cogí también esta camiseta de aquí ya saben yo loca de las camisetas nadadoras me cogí esta así como en un gris jaspeadito como lavado esta tiene un precio si no recuerdo mal de 8 euros porque no lo tiene puesto aquí pero por pantalla se los dejaré y me la cogí también en la talla XS les dejo por ahí por si quieren coger referencia además que creo que está por ahí y bueno como les decía me la cogí en talla XS es una camiseta básica sin nadadora en color como les digo ya gris lavadito y queda súper chula puesta ya saben que yo soy muy fan de estas camisetas ahora para primavera-verano me encantan y me la tuve que coger las hay en más colores también pero como yo ya tengo de muchos colores de lefties que me cogí el año pasado pues quise cogerme esta que la vi un poquito más distinta por cierto por pantalla les iré dejando fotos de las prendas que me he ido comprando tanto de las camisetas y las prendas de Stradivarius como de lo que me he cogido en Woman Secret porque no tengo tiempo ahora mismo de estarme probando pero por pantalla les dejaré fotitos de cómo quedan de las chicas de la web y demás de las modelos y así se pueden ir haciendo una idea bueno de esta ya lo están viendo cómo queda queda muy bonita y bueno me cogí otro me cogí un body también en Stradivarius me ha dado por Stradivarius últimamente la verdad es que de todas las tiendas de ropa que he estado mirando y demás para renovar un poco el armario la que más así me suele gustar el rollo es la de Stradivarius Bershka me gustaba mucho antes pero ahora considero que no me termina de gustar lo veo como más de niña más de adolescente que bueno no es que yo sea una señora muy mayor pero no va conmigo entonces pues estoy más por el por el rollito que tiene Stradivarius últimamente me gustan mucho más sus prendas Sara también tiene alguna cosilla que me gusta pero tampoco es que me termine de llamar mucho la atención y bueno continúo que me voy por las ramas y no termino y bueno me cogí también este body en un azul eléctrico a este ya le he quitado la etiqueta también porque lo he lavado me costó 12,99 y me lo cogí en la talla XS queda súper chulo puesto como les digo es un body con este cuello así tan bonito los hay también en más colores pero a mí me gustó este azul considero que queda que queda espectacular en mi tono de piel este tipo de azul y bueno quise cogérmelo queda súper bonito viene forradito por dentro lo que es la zona del pecho tiene doble forro pues por si no queremos usar sujetador o lo que sea pues ahí está esa opción me cogí también uno vaquero ya tengo uno de este modelo los vaqueros los tengo ya también sin la etiqueta porque los he estrenado y la tiré y no me acordé de guardarla pero por pantalla les dejaré el modelo del pantalón porque ya les digo que tengo uno que me regalaron por reyes en color como negro jaspeadito tirando entre negro y gris un colorcito así y bueno quise cogerme el mismo modelo pero de diferente color tienen en muchos muchos colores y con rotos sin rotos y la verdad es que están bastante bien yo lo quería sin rotos y bueno es el modelo este de aquí es el 1400 no sé si ahí se enfocará bien pero bueno por ahí está de todas formas por pantalla lo dejaré me cogí la talla 36 y esto sienta de maravilla la verdad es que es súper cómodo el tejido estira pero tampoco es que estira mucho pero bueno da un poquito de sí queda arriba a la cinturita la verdad es que es súper súper bonito es que me encanta me encanta ya les digo que tengo el negro y me encanta y este queda espectacular también puesto queda muy chulo y bueno me lo cogí en la talla 36 que es la talla que yo suelo utilizar en Stradivarius y también muy contenta con este tipo de vaqueros los estoy usando un montón ya les digo que como estaba usando tantísimo tantísimo el negro que me regalaron por reyes me quise coger uno en un tono más tejanito otra cosita de Stradivarius ya sabía yo que algo se me olvidaba me cogí esta camiseta de aquí básica en tejido canalé esta me costó 7,99 esta la tengo todavía sin estrenar porque la compré ayer junto con esta y la verdad es que está súper bien también me cogí una talla S porque tienden a tallar un poquito pequeñas no sé si recuerdan que les dije lo mismo con la de la colección que sacaron de DC que habían sacado la de Wonder Woman Superman Batman y tal pues yo me cogí la de Wonder Woman y me pasaba lo mismo entonces me quise coger la tallita S queda súper chula puesta la manguita es un manguita corta está bastante bien y también la tienen en más colores la hay en azul celeste también en blanca en negra y en color como verde kaki si no recuerdo mal y no sé si hay algún tonito más por ahí pero bueno me quiero coger en algún color más pero bueno ya la pillaré en otro momento pero la que más quería era esa y ya la tengo por aquí conmigo y la verdad es que es súper cómoda bueno me voy a adentrar aquí ya en lo que me ha mandado mi prima porque de verdad es que esta vez se le ha ido de las manos no lo siguiente o sea literalmente yo creo que aquí me ha traído de todo hasta un neceser y este neceser está lleno de cosas que ahora voy a ir enseñándoles pero madre mía madre mía para empezar me ha traído este voluminizador para el pelo dice que deja un volumen natural es de pantén los estaré probando a ver qué tal ya lo he usado una vez y no noté mucho volumen pero voy a seguirlo probando a ver qué tal como no me ha traído también un tónico de de siaya de la línea de acai este tónico a mí me encanta es de mis favoritos 200ml ya no les tengo mucho más que decir en algún vídeo de productos terminados lo verán porque es un tónico que me gusta muchísimo me trajo también esto para limpiar las brochitas esta silicona para limpiar las brochitas con diferentes formas y demás y bueno esto sí que le voy a dar muchísimo uso para limpiar mis brochas cada vez que les toque otra cosita que yo tenía muchísimas ganas de probar y me lo ha traído es este serum de Garnier de vitamina C lo estaré probando también y ya les contaré qué tal en algún vídeo de productos terminados pero tenía muchísimas ganas contiene 50ml y este pues ya les digo que es un serum de vitamina C dice que es crema serum y que nos va a iluminar y a ayudar con las manchas y tiene además protección del 25ml es muy poquita yo les recomiendo que utilicen también su protector solar de diario normal el que utilizan siempre ya saben que yo siempre protección solar del 50ml la más alta que consiga y bueno lo probaré y les contaré qué tal me ha traído también champú y acondicionador de la de la marca OGX de esta marca ya yo he probado algún champú si no recuerdo mal y contienen 385ml cada uno dice que es de queratina que nos va a dejar el pelo suave y bueno veremos a ver qué tal esto seguramente ah mira dice que es libre de sulfatos así que me va a venir genial lo estaré usando a ver qué tal los estaré usando a ver qué tal y ya les contaré en algún vídeo de productos terminados porque dicen que que es libre de sulfatos y me va a venir bastante bien pues para el tema del color que no me escupa mucho y demás genial también me ha traído esta cremita corporal de la marca Skada de 150ml bueno la probaré y ya les contaré en algún vídeo de productos terminados aceite de coco de pantén también para el cabello bueno pues por aquí ya lo probaremos y también les contaré en algún vídeo de productos terminados esto sí que va a ser más a largo plazo porque este tipo de productos a mí me cuesta bastante terminarlo ya que necesito muy poquita cantidad cada vez que lo aplico pero bueno lo probaré y les iré contando más cositas para el cabello sale también por aquí esta mascarilla sin aclarado de de Deli Plus contiene 150ml y es de la línea de Argan esta no la he probado antes la probaremos a ver a ver qué tal y ya les contaré pero he probado algunas cositas de la marca que están bastante bien así que bueno veremos a ver qué tal me va con esta aquí sale también una crema corporal de Clarins que sí es una crema corporal hidratante de 30ml que bueno esto ya lo iré probando y los iremos viendo en productos terminados me ha traído también una diademita así de flores súper bonita muy veraniega un peinecito que esto me viene muy bien para la mochilita del trabajo me ha traído también un champú en sólido yo no soy no me suelen gustar mucho este tipo de champús pero bueno lo utilizará mi marido y ya les contaré a ver qué tal qué tal le va si le gusta si no le gusta ya les contaré pero huele muy bien y bueno ya veremos a ver qué tal dice que lleva argán y brócoli de maquillaje me ha traído esta paletita de essence también don't worry be y es en estas tonalidades de aquí muy ponibles también la verdad y bueno ya ya les contaré a ver qué tal pero tiene muy buena pinta son muy bonitas las sombras y como les digo pues muy ponibles y para viajes la veo también súper guay porque es chiquitina me ha traído también esta labial de bourgeois creo que es si no me equivoco de la línea si de bourgeois de la línea velvet en este tono moradito tan bonito que es en el tono 21 dice que es de acabado mate este otro labial de aquí de la marca de dona es en un tono así como rojo vino amarronado lo probaremos también a ver qué tal de esta marca creo que yo no he probado nada al menos no recuerdo haber probado nada de esta marca así que veremos a ver qué tal sigo por aquí con este desmaquillante de Nivea creo que es dice que 5.1 agua micelar O2 oxígena tu piel dice que va a limpiar dice que va a desmaquillar a limpiar suavemente hidrata calma y deja la piel suave dice que no lleva perfume y que es para piel sensible lo utilizaré a ver qué tal contiene 100ml y bueno como les digo lo utilizaré y ya les contaré en algún vídeo determinado otra cosita para el cabello y esta además tenía muchas ganas de probarlo es esta crema para de la línea que sacó el vive para que el pelo crezca bien se quede largo fuerte y demás contiene 150ml es de la línea Dreamlong y bueno es una crema de secado rápido dice que lleva vitamina B3 y aceite de de ricino y bueno dice que no lleva aclarado también y bueno dice que va a ayudar a facilitar el secado del cabello y que es para bueno pelo largo no bueno que nos dice que va a como decía a facilitar el secado del cabello que nos va a nutrir y a definir durante 72 horas y además tiene protección de calor tiene protección de calor para el secador y la plancha de hasta 230 grados esto lo voy a utilizar bastante lo voy a utilizar bastante y ya les contaré en un vídeo de productos terminados pero tiene muy muy buena pinta otro productito que sale por aquí de la marca Caudalie es un limpiador facial contiene 150 mililitros es de la línea vino puré bueno es un gel limpiador purificante que lleva algún ácido por aquí ácido salicílico y bueno lo estaremos probando a ver qué tal dice que es para pieles mitas con tendencia a acné y bueno yo no tengo acné pero de vez en cuando hormonal me sale algún granito y luego me cuesta la vida de que se me quite la marca muchísimo así que bueno lo probaré y les contaré qué tal pero tiene muy 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 buena pinta dios mío perdónenme por favor porque este vídeo se va a ser eterno porque he juntado las últimas compras que he hecho tanto de ropa como de cosméticos y maquillaje y demás con todo lo que me ha mandado mi prima que era una bolsa llena de cosas y todavía estoy mirando por el neceser y me quedan así que bueno voy a continuar me ha traído también estos polvos de sol de mercadora que no los he probado increíblemente no los he probado desde la de de su nuevo lineal de cuando les han cambiado el packaging contiene 22 gramos de producto esto es enorme y bueno lo probaremos a ver qué tal porque ya les digo que es que no no los he usado voy a abrirlo porque es que está hasta está sin abrir y voy a abrir a ver el tono qué tal porque creo que me los ha traído en el 01 en el tono 01 son estos de aquí y bueno los probaremos a ver qué tal pero tienen una pinta muy muy buena me ha traído también este colorete en barra de de essence yo ya me compré el bronceador que lo tengo pendiente por probar por aquí con ustedes este es en el tono a ver si lo encuentro en el tono 10 en el tono 10 baby god blast 10 es este tono de aquí tan bonito y bueno lo probaremos a ver qué tal queda una prebase de catrice es la one steep skin perfector dice que tiene también protección del 20 que va a dejar una piel suave y demás y bueno la probaremos a ver qué tal aquí tenemos aquí tenemos para hacer vídeos de primeras impresiones pero a punta pala se vienen muchos vídeos de primeras impresiones un labial de los fijos de mercadona en este tono de aquí que es el tono número 5 es como un rojo frambuesa muy muy bonito el aplicador me gusta mucho porque es parecido a los de maybelline la verdad es que me gusta bastante el aplicador y bueno lo probaremos a ver qué tal tienen muy muy buena fama estos labiales me ha mandado también me ha traído este de essence que es de los que cambian de color con el ph de nuestra piel y bueno me voy a hacer un swatch de este en la mano porque tiene muy buena pinta esta es la barra es una fantasía en todos los destellos que tiene y bueno me voy a hacer un swatch por aquí tiene partículitas de brillo como glitter super chuli y bueno si que va si que va subiendo el colorcillo aquí se va viendo como va subiendo y esto ya se va directito directito a mi bolso de trabajo porque creo que lo voy a usar un montón creo que lo voy a usar un montón para mi día a día y me ha traído también esta paletita de mercadona es la de set sacaron han sacado muchísimas paletas de esta yo esta cuando la sacaron en su momento no me la compré porque pues al final tengo muchas sombras en este tipo de tonalidades pero bueno ella me la ha traído así que la probaremos a ver que tal uy ha salido el plástico volando la probaremos a ver que tal y son estas tonalidades de aquí que para el día a día están genial tenemos sombra base mate y todas esas cositas así que bueno la probaremos y les contaré me ha mandado esponjitas de estas del primar tipo borla y demás esto si ya se va directo a ser usadito porque yo esto lo utilizo muchísimo en mi día a día para sellar el maquillaje ya lo saben y las esponjitas del primar ya saben que me encantan que también me han traído me han traído ya saben que me gusta y me han traído esponjitas del primar en esta ocasión en esta bolsita vienen tres de diferentes tamaños mi favorita es esta esta de aquí la formato de gota esta de aquí me encanta y bueno ya se van directitas a ser usadas un acondicionador por aquí de la marca maui bueno lo probaré a ver que tal también y ya les contaré en un vídeo de productos terminados y ya les digo no me va a dar la vida tengo muchísimas cosas para ir probando champú en seco de la marca batiste estos me suelen gustar bastante me ha traído este cepillito de aquí para limpiarnos la carita de silicona de la marca beautica y bueno muy guay de kiko que tiene una pinta increíble es un serum de la línea create create your balance es un serum iluminador lo probaré a ver que tal yo creo que esto como prebase tiene que quedar super guay y bueno ya les contaré también a ver que tal si me gusta si no me gusta lo quiero probar a modo de prebase también y por último por último que cuando vi este producto me alegró la vida porque es de mis fijadores favoritos es este fijador de la marca Shiglan lineal de Sunday Picnic yo tengo una reposición ahí en el cajón tengo un onuso que ya está en las ultimísimas y ella me ha traído este o sea me hizo muy feliz la verdad porque claro encima ahora ya no podemos conseguir maquillaje de Shiglan tan fácil a canarias pues cuando lo he visto pues me he puesto muy feliz muy muy feliz y aquí lo tengo bueno no me maten por favor me acabo de dar cuenta de que me queda lo de Woman's Secret y voy a ver todo lo que pueda cortar de este vídeo porque madre mía tengo ya un clip de media hora y en este voy por 8 minutos espero no enrayarme mucho de Woman's Secret son solo 4 cositas pero bueno me voy a adentrar me voy a adentrar ya con lo que me mandó mi prima hemos terminado con lo que yo he comprado en las otras tiendas también pero por aquí tengo lo de Woman's Secret que lo tengo aquí me he cogido dos pijamas y un conjunto de ropa interior los pijamas me cogí uno de verano como no GESA la noca de Snoopy en esta ocasión se han cogido los dos de Snoopy sí así soy bueno me he cogido este corto de aquí súper bonito así en naranjita muy 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 bonito por pantalla les dejaré foto y este tenía un precio de 26 euros pero me costó creo que 12 o una cosita así por pantalla les dejaré precios y demás súper fresquito me lo cogí en la talla XS el verano pasado me cogí uno también con un corte muy parecido pero en blanco como con flores también así en colores así azules y naranjas también muy chulo y esta es la parte de abajo súper bonita en naranja con azulito y como lila es súper bonito y ya les digo yo siempre 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 suelo pedirme los pijamas de Woman's Secret en la talla XS el otro que me cogí es una monada este lo sacaron en la colección de San Valentín y no me lo cogí porque me pareció muy caro pero ahora lo tenían rebajado creo que a unos 16 euros o algo así y ahora sí se vino conmigo es que costaba 34 euros y creo que lo conseguí por 16 o algo así y luego tenía por compras superiores a 25 o algo así creo que era te descontaban 5 euros más lo que yo tenía acumulado por ser socia se me quedó súper bien me cogí esta camiseta o sea este pijama de aquí que es súper chulo ya les digo de la colección de San Valentín es un pijama camisero de Snoopy ya les digo aquí tiene el Snoopy en el bolsillito y la parte de atrás hay la parte de atrás es que miren qué cosa más bonita es precioso también en la talla XS por pantalla les dejaré foto de la web porque es que es que es que es increíble y luego el pantaloncito es este con su elástico como siempre aquí con su cordoncito para ajustarlo a la cintura los de Woman se crean me encantan por eso es en blanco con los corazoncitos en rojos y negro y la patita es así bastante suelta no llega hasta abajo del todo es como tipo pesquero pero para primavera verano esto es espectacular espectacular lo voy a usar muchísimo porque ya les digo que cuando yo llego de trabajar lo primero que hago es darme una ducha y ponerme el pijama y voy a ser la mujer más feliz del mundo o sea me encantan me encantan estos pijamitas nuevos y luego me cogí este sujetador porque los sujetadores de Woman's Secret me encantan este creo que me costó unos 12 euros tenía un precio de 25 pero me costó 12 y es este de aquí súper bonito también por pantalla si puedo les dejaré la foto yo suelo usar una 85p de los sujetadores de Woman's Secret y esta es la parte de atrás es que el diseño es precioso súper bonito ya les digo que me encanta este tiene un poquito de push up si no me equivoco no es una cosa exagerada pero tiene un poquitín a mí que me gustan así y luego me cogí la braguita a juego también monísima la braguita creo que me costó 6 euros tenía un precio de 13 pero 12,99 también me la cogí en la talla S yo de braguita en Woman's Secret casi siempre uso la S y bueno esta es esta de aquí súper bonita también así de encaje tipo brasileña muy bonita es muy 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 bonita bueno espero que les haya gustado ver todas estas compritas la verdad es que me he vuelto un poco un poco loca y además mi prima se ha pasado tres pueblos me ha traído muchísimas cositas y bueno ya me voy a poner manos ahora a probar todo esto y espero que como les decía que les haya gustado este vídeo que se hayan entretenido un ratito por aquí conmigo si es así ya saben suscríbanse al canal si aún no lo han hecho a que están esperando para que no se pierda nada del contenido que yo les comparto por aquí y regálenme un like si les ha gustado este tipo de contenido muchísimas gracias por estar aquí conmigo en cada vídeo díganme en la cajita de comentarios si han probado alguno de estos productos que yo sé que sí yo sé que por lo menos los polvos del sol del bronce del mercadona seguro que las habrán probado algo de siglan también no sé seguro que alguno de los productos los habrán probado y si son pecadoras igual que yo con la moda algo habrá caído también por ahí déjenme en comentarios si están picando igual que yo con la con la ropita de nueva temporada de de las tiendas que yo les leo siempre y les respondo compartan el vídeo para que esta pequeña familia siga creciendo como les dije antes que me hace muchísima muchísima ilusión muchísimas gracias por estar aquí conmigo en cada vídeo y muchísimas gracias a los miembros del canal por pantalla como siempre les dejaré mis redes sociales para que vayan a seguirme por ahí que por ahí les comparto muchas cositas y cuando encuentro oferta guay también se las comparto por ahí así que están tardando en ir a seguirme para que no se pierdan nadita y bueno yo ya me despido no me enrollo más que este vídeo se me ha hecho muy largo espero no haberlos aburrido y nos vemos prontito en un nuevo vídeo besitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!